Con el auspicio de Brillo Plus Max 3 en 1, el esmalte que vale por 3, porque es antióxido, convertidor y esmalte. Así que ya lo sabes, compra Brillo Plus Max, el esmalte que cuesta por 1 y vale por 3. El florecer de los tajibos dejó de ser una belleza temporal. Ahora, Rocío te plasma a su fragancia los 365 días del año, con Ambrosía Perfumada. Rocío, los únicos ambientadores desinfectantes. Grupo El Deber informa Nueva jornada de enfrentamientos entre el Grupo Estado Islámico y las fuerzas kurdas en el noreste de Siria. Civiles tuvieron que huir el sábado de sus hogares en la ciudad de Hazakeh, donde los combates han dejado cerca de 90 muertos en tres días. El jueves, el Grupo Estado Islámico lanzó un ataque contra la prisión de Guayrán, que alberga a unos 3.500 yihadistas. El Observatorio Sirio de Derechos Humanos informó que cientos de prisioneros fueron capturados nuevamente, aunque decenas de detenidos lograron escapar. Las fuerzas democráticas sirias, dominadas por combatientes kurdos y apoyadas por la coalición internacional, han estado en la primera línea de batalla contra el Grupo Estado Islámico, venciendo en 2019 al grupo yihadista en Siria. Según las autoridades kurdas, que controlan gran parte del norte de Siria, unos 12.000 yihadistas de más de 50 nacionalidades están recluidos en prisiones bajo su control. Pero varias de estas cárceles eran originalmente escuelas y, por lo tanto, están mal adaptadas para alojar detenidos durante largos periodos. La guerra en Siria, desencadenada en 2011, ha causado medio millón de muertos, devastado las infraestructuras del país y obligado a millones de personas a abandonar sus hogares para huir de los combates. Con el auspicio de Brillo Plus Max 3 en 1, el esmalte que vale por 3, porque es antióxido, convertidor y esmalte. Así que ya lo sabes, compra Brillo Plus Max, el esmalte que cuesta por 1 y vale por 3. El florecer de los tajivos dejó de ser una belleza temporal. Ahora, Rocío te plasma a su fragancia los 365 días del año con Ambrosía Perfumada. Rocío, los únicos ambientadores desinfectantes. Grupo El Deber, informa.